El asteroide con forma de calavera. En el 2018, regresa a la Tierra este asteroide con forma de cráneo humano y además es un cometa muerto. TV-145 es un delicioso capricho de la naturaleza. Es un cometa muerto de un color negro como el carbón. Tiene la vaga forma de una calavera humana y la primera vez que nos visitó fue en Halloween de 2015. En 2018 volverá a pasar junto a la Tierra y podremos examinarlo con más detenimiento. El periodo orbital de este curioso asteroide es de 1112 días, un poco más de 3 años. Por esa razón su paso se retrasa un poco con cada vuelta. En 2015 pasó junto a la Tierra en Halloween y en 2018 lo hará a comienzos de noviembre. Pese a su ominoso aspecto, no tenemos nada que temer de este pedazo de roca. Lo pasado que dio en 2015 fue la más próxima en los próximos 500 años. Cuando nos visita en 2018 lo hará unas 105 veces la distancia que nos separa de la Luna. Más que de sobra para no temer que el cráneo negro del espacio se percibite sobre nuestras cabezas. TV-145 mide entre 625 y 700 metros de ancho. Su pequeño tamaño y el hecho de que hasta hace poco se mantuvo más allá de la órbita de Marte son las razones de que no lo conocíamos hasta 2015. Su órbita inusualmente excéntrica supiera que se trata de un cometa muerto. En otras palabras, es un cometa que ha perdido todo el hielo y polvo que formaba su cola y ya solo queda roca. Los astrónomos esperan poder estudiar TV-145 con más detenimiento el año que viene y comprobar, entre otras cosas, si mantiene esa forma de calavera. Ya que en las últimas imágenes que la NASA tomó en 2015 no se apreciaba mucho. Bueno, esto era todo. Gracias por ver nuestro video y hasta un próximo video.